¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa esta valería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie Y como ya comenté en el trailer, ¿no? Que subí Empezamos con la Superliga Europea Empezamos con el modo carrera de la Superliga Europea Y aquí estáis viendo ya el equipo que voy a llevar, ¿vale? El equipo que voy a llevar es el Manchester United ¿Por qué? Pues porque sí, ¿vale? A ver, no quería coger un equipo español, ya tenemos en Madrid, ya tenemos en... El Eibar también No quería coger a ningún equipo español, puesto que Barcelona... Por tanto, joder, Barcelona y Atlético quedaban descartados también Y después, pues tampoco... La Juve no me llamaba mucho la atención No la veía... No veía el equipo de la Juve capaz de ganar esto Sin embargo, a United sí A United sí, quería coger un equipo inglés Estaba entre United y City City ya tuvimos modo carrera el año pasado United es un equipo que no he usado nunca Y tiene muy buen equipo, realmente Así que, bueno, ese es el equipo que he elegido, ya está Manchester United Contra los otros 11 Va a ser una locura, ¿vale? Va a ser una maldita locura Y no sé si vamos a conseguir ganar esto Es complicado, a ver, no he cogido el mejor equipo Si hubiese cogido el mejor equipo habría cogido el Madrid Pero no iba a coger el Madrid teniendo ya modo carrera de Madrid Tampoco el Paris Saint-Germain El Barcelona tampoco lo he cogido Porque ya tenemos el Madrid, ¿no? Era el equipo que había Era el equipo que había Era el... o el United o el Bayern Y el Bayern sí que es verdad que también lo tuvimos el año pasado, ¿no? En FIFA 16 Así que... Pues el United El United es el equipo con el que... Me he querido quedar Vamos a echarle un ojo un poco al equipo, ¿vale? Hoy va a ser un poco... Un poco episodio de inicio, ¿no? A ver si llegamos hoy a los 30 likes, ¿vale? 30 likes Creo que está bien, creo que no pido mucho para el inicio de esta serie Vale, vamos a ver un poco el equipo, ¿no? Vamos a avanzar un poco Vamos a hacer el torneo de pretemporada Y lo dejaremos Para que vosotros me podáis recomendar jugadores a los que fichar Porque sí, lógicamente podemos hacer fichajes Eso no queda para nada descartado Entonces vamos a ver qué hacemos De momento estoy viendo que Felaini aquí no se va a quedar, lógicamente Felaini aquí no se va a quedar Vamos a jugar con la mítica, ¿no? La que yo estoy usando siempre El 4-3-3 contención Vale, en este 4-3-3 contención Lógicamente Ibrahimovic jugaría aquí Martial en una banda, me quitarían en la otra Vale ¿Runi como mediocampista? Pues sí ¿Pogba como mediocampista? Pues también De hecho, Pogba Lo vamos a atrasar un poco Para poder poner a los jugadores con más valoración Como estáis viendo 84 runi, 84 rojo Mata Y Pogba con 88 Lo demás, pues creo que ya están los mejores jugadores posibles Cada armión por aquí con 26 años Valencia tiene 30 Habría que fichar un lateral, ¿eh? Habría que fichar un lateral Aquí no vamos a No vamos a tener en cuenta jugadores que tengamos en otras series ¿Vale? Esa lo tenemos en el modo carrera de Madrid Pero aún así lo voy a poder utilizar, ¿vale? No vamos a tener esa regla en cuenta Vale, vamos a poner a matar la izquierda Ya que Zurdo, Runi en la derecha Realmente el equipo es bastante bueno A ver, hay posiciones a mejorar, ¿vale? Porque Martial es muy buen jugador Pero quizá Podríamos fichar algo mejor Después en los laterales Darmian es muy mejorable Y Sau También ¿Vale? Sau como suplente en el Madrid está muy bien Pero realmente Para una temporada Que vamos a estar Yo creo que sale más rentable fichar a otro jugador A Ricardo Rodríguez, por ejemplo A Marcelo Jordi Alba Filipe Luis, ¿no? Algún jugador de estos También Bailey, ¿no? 82 de media se queda bastante corto Yo ficharía a otro centrocampista top Porque Runi mata Pues 84 de media es un poco bajo Así que habría que hacer bastantes fichajes, ¿eh? Yo creo que habría que hacer bastantes fichajes El tema de equipo suplente Pues yo creo que no vamos a hacer equipo suplente Sino que los titulares van a jugar siempre Es que Teniendo en cuenta los equipos contra los que vamos a jugar Prefiero que los titulares jueguen cansados A que jueguen los suplentes, sinceramente Así que vamos a tener Una plantilla de 18 jugadores Top ¿Vale? Que sean 18 jugadores top Es decir, el 11 titular Y los 7 del banquillo Y todo lo demás Lo vamos a intentar vender Para conseguir dinero Y fichar jugadores mejores Para conseguir ganar esta liga Que no va a ser nada fácil Esta liga y esta copa, ¿vale? Porque el objetivo es hacer el doblete Aquí veis Es lo que digo A ver ¿Que van a jugar los titulares en 3 días o 2 partidos? Sí Pero es que ¿Y qué hago? ¿Pongo a los suplentes contra el PSG? ¿Pongo a los suplentes contra el Barça? Pues no puedo hacer eso, ¿vale? El calendario, la verdad, está bastante mal hecho Porque Es que Es que mirad, tío En una semana hay 3 partidos Contra el PSG fuera Contra el Barça en casa Y contra el Chelsea en casa Y después otra vez contra el Arsenal Y en 3 semanas hay 5 partidos En 3 semanas, no En 2 semanas hay 5 partidos El calendario, cuidado El calendario es peligroso, ¿vale? La clave está en Los partidos contra el Leicester Sí que se podría meter algún jugador suplente ¿Vale? El Leicester lo he metido A ver, he metido todos los equipos Con 5 estrellas de valoración en el FIFA Y además el Leicester ¿Por qué? Pues porque es el campeón de Inglaterra, ¿vale? Es una Superliga Europea Estoy metiendo los mejores equipos de Europa Si el Leicester el año pasado Fue campeón de Europa Campeón de Europa, sí Ya le gustaría Fue campeón de Inglaterra Pues lógicamente lo tengo que meter aquí Aunque no sea uno de los equipos más top Podría haber metido algún equipo mejor Pero siendo campeón de Inglaterra Un equipo Medialmente bueno también Pues lo he metido Vale Pues aquí estáis viendo el calendario Estamos en la Liga Irlandesa No sé si lo he comentado ya Liga y Copa Irlandesa, lógicamente Y a ver Son 3 vueltas Es decir No es ida y vuelta De hecho no sé cómo es Creo que es ida, vuelta Y una tercera vuelta Una tercera ronda Y no sé si la tercera ronda Coincide con Con la ronda de ida Con la primera ronda Eso lo podríamos comprobar fácilmente Contra quién jugamos el primer partido Jugamos contra el City en casa El segundo partido contra el City Supongo que será fuera Efectivamente Y el tercero No sé si será en casa o será fuera Es en casa Parece que la tercera ronda Coincide con la primera Es decir, jugaríamos En el caso de que en la primera ronda Tuviésemos un partido en casa Durante la Liga jugaríamos Dos partidos en casa Y uno fuera contra ese equipo ¿Vale? Hay tres rondas Contra 11 equipos Un total de 33 partidos de Liga Más la Copa Que la Copa Es a un partido Es a partido único Al menos esta primera ronda Es a partido único Como habéis visto aquí Nos enfrentamos al Chelsea Nos toca en casa Hemos tenido suerte la verdad Y habrá que ver Si conseguimos pasar A ver Teniendo el partido en casa Yo creo que podremos pasar Contra Chelsea Pero como digo Es a partido único Y si la siguiente eliminatoria Nos toca fuera Se jode Se jode porque Jugar fuera de casa Contra un equipo de estos Va a ser muy duro Y va a ser prácticamente imposible ganar Es que ya lo digo Ya lo digo Habrá equipos a los que así podamos ganar Como decía antes El Leicester El Dortmund Equipos así Si podremos ganarles Pero Hay que tener cuidado Mucho cuidado Vale Ibrahimovic Me dice aquí que está lesionado Lo he visto No entiendo por qué Espero que se recupera Para el inicio de la temporada ¿Y qué pasa aquí? Vale Por cierto Tengo que comentar Que el objetivo El objetivo que nos dan Aquí en el modo carrera No es de ganar la liga Es de acabar en mitad de tabla Es decir No sé No sé en qué se basan Para darme ese objetivo Pero Si me dicen eso Es que No voy a poder No voy a poder ganar la liga No lo sé No lo sé A ver Me dicen que acabe en mitad de tabla Mitad de tabla Es el sexto puesto Sexto Séptimo puesto Octavo Incluso podríamos incluir No Octavo no Sexto Séptimo puesto Mitad de tabla Quiero decir esto Que hay cinco equipos mejores que el mío A ver Madrid Barça Bayer Y otros dos Que podrían ser el City de Paris Saint Germain Perfectamente ¿Qué quiere decir esto? Pues Que esto no va a ser tan fácil como parece Que esto va a ser complicado En la copa Estáis viendo que el objetivo es llegar a cuartos Es decir Pasar solo una ronda más Así que Cuidado Os voy a enseñar también la tabla de De la copa A ver si la encuentro Vale Aquí estáis viendo Hay cuatro equipos que directamente han entrado en cuartos Son el Paris Saint Germain Manchester City Bayer Y Borussia Eso no ha sido simplemente por suerte Y hay otros cuatro equipos Que se tienen que clasificar Yo soy uno de ellos Yo juego contra el Chelsea Como habéis visto El Leicester jugaba con el Atlético de Madrid Y los otros cuatro equipos restantes son El Madrid El Barça La Juve Y otro más Y otro más que ahora mismo el Arsenal No sé cómo habrá salido Ojo ¿Os imagináis que hay un Madrid-Barça? Un Madrid-Barça en copa sería clave ¿Por qué? Pues porque ya nos quitamos a uno de los dos para Para nuestro enfrentamiento No puedo ver eso En algún sitio tengo que poder verlo, ¿no? Eh... Debería A ver, Arsenal No puedo ver el partido que tienen o algo, tío No, no puedo verlo Bueno, en algún momento lo veré Espero En fin Que... A ver, ¿aquí? Aquí, Copa de la Hidroasiática Vale, vale, vale Aquí Aquí sí, aquí sí No, Real Madrid-Arsenal Y Juventus-Barcelona Vale Juventus-Barcelona Puede caer ahí un equipo grande El Eister Atlético de Madrid Podría ganar el Eister que juega en casa Y Madrid-Arsenal Pues bueno, puede caer el Arsenal, ¿no? Bueno, puede caer... No, va a caer el Arsenal Y en el de Juventus-Barcelona Sería increíble que cayese el Barça, ¿eh? Sería increíble que cayese el Barça Porque la Juve es inferior Lógicamente Yo creo que eso todo el mundo lo sabe Vale, vamos a pasar ya al tema entrenamientos Vamos a ir empezando Vale, Martial lo puedo entrenar Martial lo puedo entrenar Martial lo puedo entrenar Y... Es interesante poder entrenar a Martial De hecho, voy a poner a Martial a entrenar Voy a poner a entrenar Algún jugador más que sea así top No vamos a entregar a jugadores jóvenes Lógicamente Vamos a meterle doble entrenamiento Martial ¿Le he puesto tiro? No, pues se lo he pongo Le pongo tiro y regate También vamos a entrenar Pues alguno más No sé, Bailey Bailey también Vale Y... ¿Alguno más? Pues... Sau Sau, sí Sau sí que podría entrenar Vale, no voy a fichar a ningún jugador Vale, lo digo ya No voy a fichar a ningún jugador ¿Por qué? Pues voy a esperar A que me digáis vosotros A qué jugadores fichar Yo ya os he dicho así por encima Las posiciones claves Estas tres posiciones Son posiciones que deberíamos cambiar Pero claro Si entrenamos a estos jugadores Y estos jugadores suben Podríamos reforzar otras posiciones ¿No? Como lateral derecho Lateral derecho es clave Un centrocampista yo diría que es clave Un centrocampista top Vale, un centrocampista en condiciones Y ya pues... Pues no sé ¿Qué podríamos ver? Por ahí No lo sé No lo sé ahora mismo Vamos a meternos aquí en la lista Y vamos a vender jugadores No sin antes No sin antes Poner el banquillo Vale, tenemos el once titular Que va a ser este Y el banquillo En el banquillo Estoy viendo aquí que tenemos Dos jugadores de banda Slay Young tiene 30 años Lingard tiene 23 Si tengo que echar a alguien Voy a echar a Lingard A Young Quiero decir Porque además de que me van a dar más dinero A Lingard lo puedo entrenar un poco Y va a llegar a esa media 79 Pues yo creo que se puede quedar así Realmente No tengo jugadores mucho mejores La verdad es que no El problema de quedarme De quedarme con 8 juegos Con 7 suplentes Como voy a hacer Es que si se me lesiona Por ejemplo El lateral izquierdo ¿A quién pongo? Porque Bailey no Darmean Mira, podría poner a Darmean Podría poner a Darmean Incluso a Blin Vale, vale, vale Creo que están todas las posiciones cubiertas Lingard puede jugar en una banda o en otra Tengo dos jugadores para el mediocampo Un de nuestro centro Un lateral derecho Un central Y un lateral izquierdo suplente Que podría ser Darmean Y podría poner a Valencia De lateral derecho Eso a la espera de fichar jugadores Depay, Depay también Joder, es verdad Tío, me había olvidado de Depay Vale Y tengo también por aquí Smashtiger 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 Podría ponerla por Ander Herrera Podría ponerlo Y lo voy a poner por Ander Herrera Ander Herrera va a salir del equipo Porque además es un jugador más joven También me van a pagar más por él Y eso va a ser bueno Porque vamos a poder fichar a un jugador mejor Vale, pues vamos allá Vamos a la lista de transferibles Vamos a poner a todos los jugadores Que sobran Transferibles Y ya está Feraini sobra Sobran muchos, de hecho Sobran muchísimos Vale Romero Romero no me gusta nada Y lo quiero vender Pero tenemos que esperar A que llegue alguna oferta Lingard Es un jugador joven A ver si secamos bastante pasta por él Jones también Herrera Bueno, no es que sea demasiado joven Pero es más joven Que Smashtiger Ashley Young También lo podemos vender Carrich También Este episodio Ya he dicho antes Que va a ser un poco así De introducción ¿No? De introducción a la serie No tengo prisa Y quiero hacer las cosas bien Porque Bueno Aún no hay castigo Ya sabéis que podéis dejar en comentarios Algún castigo Que queráis Si no cumplo El reto Pero vaya Que me juego el reto Yo quiero ganar este reto Así que nos lo vamos a tomar con calma Vamos a hacer las cosas bien Y vamos a intentar cumplirlo Tenemos 192 millones Joder Tenemos 192 millones Por dinero no va a ser Por dinero no va a ser Podemos fichar aquí Lo que queramos prácticamente Así que Lo vamos a hacer Pero no ahora No ahora Vamos a avanzar un poco Y vamos a empezar con el torneo de pretemporada ¿Por qué no? Lo he aceptado Por el hecho De que podemos probar Un poco la plantilla Y porque también Vamos a conseguir algo De pasta ¿No? Si lo ganamos Vale Voy a ajustar Mis tácticas Ya sabéis Yo creo que ya las conocéis Vale Plan de juego Forma libre Pues Esto es lo de siempre Es lo de siempre Te pido 85 80 85 en tiros también Y con estas tácticas Ya sabéis que hemos ganado Muchas cosas En FIFA 16 De momento en FIFA 17 No hemos tenido tiempo Pero yo estoy seguro De que ganaremos Bastantes cosas con esto Vamos a poner esto así Y la anchura en 60 Cubrir Y Yo creo que ya está listo Vale Pues ya está Esto de las instrucciones También podría cambiarlo Pero Paso Paso Sinceramente Paso Vamos contra Villarreal Que es un buen equipo No sé si saldrá Con un equipo suplente O algo así Supongo que sí Veremos Veremos a ver que saca Manchester United Villarreal Vamos a ver Que es lo que ocurre A ver Yo decía de quedarme Con 18 jugadores Pero claro Ya sabéis que esto es el FIFA Que llegan pocas ofertas Y que seguramente No voy a vender a casi nadie De los que tengo transferibles Así que al final Me quedaré quedando Con bastantes jugadores Y Y sí que tendré sustitutos ¿No? En caso de que haya problemas Gameiro Marca para el Melbourne City ¿Meiro? No es Kevin A Meiro ¿No? O sí No, no puede ser Porque acaba de fichar por el Atlético No puede irse a otro equipo En fin Ha marcado Smalling al comienzo Marca en Quitarían después Ganamos 2 a 0 A Villarreal Bien Bien Es un buen resultado Contra un equipo Un equipo de Europa League Un equipo que no está Nada mal Vamos a seguir con los entrenamientos A ver si South suba a 81 Martial que también vaya subiendo Un poco Bailey igual Son los 3 jugadores Diría más jóvenes De la plantilla Y los que más Pueden subir Y espero que suban Espero que suban Es importante que suban Para el equipo Siguiente partido Es contra Bayern Leverkusen Otro equipo bastante Bastante bueno Vamos a ir con el mismo equipo De nuevo Antes ha jugado ¿Quién ha jugado antes? Rashford supongo ¿No? Rashford está jugando ahora Supongo que ha jugado antes también Vamos a ver que tal Vale Ha marcado Brandt En el 1 Y ha empatado Vigitarían En el 2 Pues vale Pues vale Acaba la primera parte Y 1-1 1-1 Con un gol en el minuto 1 Y un gol en el minuto 2 Marca Martial Marca Miquitarían En el 59 1-3 Esto se nos viene Se ha lesionado Se ha lesionado No No Que sea una lesión leve Por favor Por favor Que sea una lesión leve Por favor Por favor Vuelvo a repetir Por favor Que sea una lesión leve ¿Vale? El Juventus ficha César Aspiricueta Es el problema De ir avanzando Que si hubiésemos querido Fichar Aspiricueta Ya no podemos Ya no podríamos Fichar Aspiricueta En fin Se enfrentan Leverkusen y Villarreal En el último partido Así que ya estamos clasificados Vale Está bien Estamos ya clasificados Y habrá que ver 4 semanas 4 semanas Llega el primer partido A ver No es por nada Sino por ver Si llega al debut Del equipo en liga 1,2,3 4 semanas Debería llegar Debería llegar Al primer partido Que además El primer partido Es un derbi de Manchester Pues está muy bien Está muy bien Aspiricueta Como veis ahí Se va a Juve Aspiricueta realmente Podría haber sido Un jugador muy interesante Para el lateral izquierdo Llega una oferta Por Fellaini Vamos a pedir 9 millones Tiene valor 8 El Betis ofrece 7 Vamos a pedirle Un poco más Vamos a ver El siguiente partido Es contra el Perth Glory Un equipo de Australia Que es donde Se está disputando El torneo Y vamos a ganar Perth Glory Vamos a ganar Este equipo Con suma Facilidad Vamos a seguir Con el equipo titular Es lo que decía antes Este equipo va a jugar Prácticamente todos los partidos Si acaso Algún partido Que yo vea un jugador Que está bastante cansado Y tenga un sustituto Pues lo cambiaré Pero en principio Este equipo va a jugar Toda la temporada Porque nos enfrentamos A 11 equipos Muy top Estamos en una liga Con los mejores equipos Del mundo Y es que No tenemos otra opción Que no sea esta Ha marcado Pogba Marca Martial El segundo Esto es un partido fácil Se lesiona Smalling Vale Muy bien Ha marcado Martial El tercero Marca Pogba El cuarto ¿Y quién marca el quinto? Porque ese quinto Iba a caer Era evidente Marca Pogba El quinto 5-0 Y pasamos Con tres victorias En tres partidos Un momento Vale Tres victorias En tres partidos Nueve puntos Y nos toca el Liverpool El Liverpool Era uno de los equipos Que podría haber metido En el lugar del Leicester ¿No? Pero Como decía antes He metido al Leicester Porque es el campeón inglés Ya está No hay más Podría haber metido Otros equipos Ya lo he dicho El Liverpool Es uno de ellos Aquí estáis viendo La tabla de goleadores En Gitarian y Martial Con tres goles cada uno Que por cierto Se ha lesionado uno de ellos Y Pogba Con dos goles Está por ahí también Vale Algún jugador más Javi Martínez Se ha ido al Barça Y Willisier Al Madrid Willisier está En el Bournemouth Creo que no están Las plantillas actualizadas Me da bien Que las plantillas No están actualizadas Pero vaya No creo que eso Influya mucho A algunas cosas Sí que Sí que son raras También he visto Antes que había marcado Conoplianca En el partido de Sevilla Cuando Conoplianca Ahora mismo está en Salque Como ya sabéis Bueno Se me ha pasado eso Vale Da igual Premio del torneo Tres millones Por pasar Y seis semanas de selección Para el Madrid Llevamos tres partidos Si se han lesionado Dos jugadores Uno cuatro semanas Y el otro seis Vamos a parar un poco ¿Vale? Vamos a relajar un poco Oferta por Jones Vamos a pedir 12 millones 12 millones Venga A ver si esto Dejan aceptar No me está gustando Esto de las lesiones ¿Vale? No No me está gustando nada Porque no puede ser Que llevemos tres partidos Y ya se hayan lesionado Ya dos jugadores titulares Vamos a frenar un poco Jugamos ahora Contra el Liverpool Ya hay tres jugadores En baja Y Braimovic Que venía Desde el comienzo Y después Quitarían Y Smalling Va a jugar Blin Va a jugar Lingard Va a jugar Rashford Tres jugadores suplentes Y nos enfrentamos Al Liverpool Jugamos en casa Así que espero ganar El Liverpool Ya es un rival De más nivel Que Villarreal Y Leverkusen Sin duda Y empezamos bastante bien Con un gol de Rashford Otro de Pogba Veis que el Liverpool Está con su once titular Así que Un buen resultado 3-0 Marca Pogba de nuevo Un 3-0 Es un gran resultado Contra un equipo Que está jugando Con su once titular Como digo Y el Liverpool Que podría estar perfectamente En esta liga 3-0 Pues vale El Everton Ha ganado a 5-0 El Bayern Leverkusen Y será nuestro rival En la final El Everton El Everton Nos toca afuera Nos toca afuera Bueno No pasa nada Este episodio Va a ser un poco más largo Vale Voy a El episodio va a durar Hasta que acabe El torneo de pretemporada Vale Queda un partido solo Así que ya está Oferta por Fellaini 7,5 Venga Vamos a aceptarle al Betis Porque total No es que nos haga falta El dinero No nos hace falta Y le regalamos Le regalamos Entre comillas A Fellaini Al Betis Vale Pues vamos contra El Everton Y después de este partido Como digo Voy a acabar este primer episodio Ya sabéis que tenéis Abajo en los comentarios Para decirme jugadores Para recomendarme jugadores Para fichar para este equipo Oferta por Blind No Blind no es de los Que se va a ir No No de momento No de momento Lo vamos a dar a esperar Porque claro Es un no Pero de momento Depay No Depay También es un no De momento Depay Porque es un no De momento Porque a ver Si ficho jugadores mejores Estos jugadores que son suplentes Los dos además Son jugadores que van a salir Vale Pero De momento no De momento Al no tener Ese jugador mejor No puedo vender A mis jugadores suplentes Jugadores vendidos No Jugador vendido Fellaini Fellaini que da el otro No Jones Lo he vendido ya No estoy seguro Da igual Partido contra el Everton Jugamos la final del torneo De la pretemporada Puede ser nuestro primer título Un título sin importancia Lógicamente Pero título al fin y al cabo La copa de elite asiática Es una gran copa De mucho prestigio Mundialmente Ya lo sabéis Es mentira Gol de Lingard Vale Vale Bien 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 Vamos ganando Si Me parece bien Que ganemos al Everton Fuera de casa Me parece perfecto Me sigue pareciendo perfecto Bueno Si no hay goles De ningún equipo más Ganamos nosotros Y ya está 0-1 0-1 Victoria Ganamos la copa elite asiática Y además ganamos Fuera de casa Al Everton Hemos ganado Todos los partidos Hemos hecho pleno Hasta ahora Pleno de victorias Pleno de victorias Cinco victorias En cinco partidos Hemos ganado el torneo De pretemporada Y estamos listos Para comenzar La temporada No es mentira Todavía hay que hacer fichajes Que para eso Tenéis en los comentarios Vuelvo a repetir Para recomendarme jugadores Para el próximo episodio Hacer todos los fichajes Que podamos Para mejorar esta plantilla Que a ver Hemos hecho pleno de victorias Pero No nos hemos enfrentado A ninguno de los rivales Que vamos a tener en la liga El Liverpool El Liverpool Estaba por ahí Por el nivel Y hemos ganado 3-0 Pero No, no, no No está por el nivel El Liverpool No está al nivel Del Real Madrid Ni del Barcelona Ni del Paris Saint-Germain Ni del City Ni del Bayern En fin Espero que os haya gustado Este primer episodio Una pequeña introducción A la serie Y a partir del siguiente episodio Pues ya sabéis que Empezaremos a hacer fichajes Y seguramente Si no es el siguiente episodio Dentro de dos Empezaremos ya con la liga No, de hecho la liga La vamos a empezar en el siguiente La liga la vamos a empezar En el siguiente Porque en dos semanas Empieza ya Es que la liga empieza El 5 de agosto En fin Espero que os haya gustado Este episodio Y nos vemos en la próxima Ya sabéis que podéis dejar un like Podéis dejarlo por ahí Si queréis No os cuesta nada Adiós